Hola, ¿qué tal? Espero que estén excelentemente bien. Bienvenidos a otro video de Un Vistazo. Y en esta ocasión les quería mostrar eso que tienen acá. De Xtreng, el Nitrogain, el Maskgainer de Xtreng. Ahí arriba podemos arrancar leyendo fórmula explosiva. ¿Ok? Bien, vamos a ver qué tenemos. A ver, a ver, a ver. Permíteme un segundo. 44 gramos de proteína, 144 gramos de carbohidratos, 2,5 gramos de creatina y glutamina, 700 miligramos de arginina AKG más beta alanina. ¿Sí? Es lo que pone ya en primer plano para mostrarte. Mira por este lado. Masa muscular, fuerza, recuperación. ¿Sí? Bien. Ya sabemos lo que significa la banderita. ¿Sí? Y ahí en una letra que no contrasta mucho. ¿Sí? Build size and strange y dietary supplement o suplemento dietario. ¿Sí? Sabemos de dónde son las materias primas. ¿Ok? Este sabor en particular, chocolate. 38 scoops. 38 servicios. Esperá, ya lo vamos a dar. Aguanté un segundo. ¿Sí? El contenido, un kilo y medio o 3,3 libras. ¿Sí? Innovación y desarrollo fundado en 2004. Bien. Lo que tiene strange es que te indica toda la información en inglés así como en castellano. ¿Sí? Por eso acá de repente puedas llegar a ver un sinfín, ¿sí? En lo que es el texto. Pero lo tiene por un lado en inglés, por otro lado en castellano. O sea, por supuesto nosotros vamos a leer el castellano. ¿Sí? ¿Ves ahí? Dirección. ¿Sí? Y barra modo de empleo. Que vamos a leer en castellano, por supuesto. A ver. Si bien la letra es muy chiquita o yo me estoy quedando corto de vista, te lo voy a leer rápidamente. ¿Sí? Dos medidas en un shaker strange o el shaker que tengas en tu casa. ¿Sí? En 250 centímetros cúbicos de leche descremada o agua. ¿O acá? Bueno. Este, se agita bien y todas las cuestiones. ¿Dónde lo tenemos resumido? Acá abajo. Dos scoops, ocho onzas. ¿Sí? Ahí abajo en letra que no contrasta mucho. Este, te indica que son 250 centímetros cúbicos de agua. En un shaker agitar bien. Y te tomás uno a tres batidos por día. ¿Sí? Siempre, este, post-work. ¿Sí? Después del entrenamiento. ¿O acá? Por eso te decía que guardes un segundo cuando le digas 38 scoops. No es que tenga 38 servicios. ¿Sí? Sino que, este, son dos scoops por servicio. Por eso no vas a tener 38 servicios. ¿O acá? Y acá, características. Propio de toda marca de suplemento. Te indica las características. ¿Sí? Yo te la voy a leer rápidamente porque la letra ahí no la vas a leer. Este, o yo me estoy quedando corto de vista. Nitrogain. Posee la combinación perfecta para ayudarte a ganar peso en forma rápida, aportando calorías y nutrientes extras a tu alimentación diaria. Su fórmula contiene proteína de suro lácteo de alta concentración y carbohidratos complejos de asimilación progresiva o lenta. Además, está desarrollada especialmente para deportistas con cantidades óptimas de creatina, glutamina, beta-alanina, generadores de óxido nítrico, picolinato de cromo, vitaminas y antioxidantes. Acá, la suma de todos los componentes de nitrogain da como resultado un efecto anticatabólico acelerando la recuperación y favoreciendo la ganancia de masa muscular. Bien, acá abajo tenés un gráfico, ¿sí? Que como ya te decía, por los colores no va a contratar, no contratar, no, contrastar. Ahí está, muy bien, pero yo te lo voy a leer. ¿Sí? Recuperación muscular post-entrenamiento. La fórmula de nitrogain logró mayor aumento de glucógeno muscular cuando se la comparó con la ingesta de proteínas y carbohidratos por separado. El glucógeno es importante para la recuperación, el tamaño y la energía de tus músculos. Acá, bueno, ahí deberías ver un grafiquito que si hubiese sido en un color un poco más claro, podría contrastar mejor, pero bueno, es lo que tenemos a la mano. ¿Sí? Nitrogain, carbohidratos más proteínas, solo carbohidratos, solo proteínas. ¿Sí? Bueno, ahí nitrogain tuvo mayor resultado. Bien, vamos a girar un poquito más. Tenemos medallitas también ahí arriba. ¿Acá? ¿Sí? ¿Por qué strange nitrogain? La core complex fórmula 5.5, excelente sabor. 44 gramos de proteína, ahora lo vamos a ver aguantar. 144 gramos de carbohidrato. ¿Sí? A ver si lo logramos poner. La fórmula 5.5, la core complex. Te aporta los 5 aminoácidos más importantes para tus músculos, ayudándote en la recuperación post-entrenamiento. Y acá te da un grafiquito tipo pastel o torta, ¿sí? De lo que es la core complex fórmula 5.5. Glutamina, taurina, beta-alanina, arginina, KG y creatina. ¿Sí? En la cantidad, este, en relación a las otras que tiene cada una. Y acá es lo que te venía a decir de lo que es la cantidad de proteínas. Información nutricional. Por 100 gramos de producto que vendrían a ser 2 scoops y medios, ¿sí? Tenés 22 gramos de proteína, 72 gramos de carbohidratos, 2 gramos de grasa y, bueno, todos los componentes. Los 100 gramos son en 2 scoops y medio, así que en 2 scoops hablaríamos de 80 barra 90 gramos, quizás, ¿sí? No va a faltar el que le clave 3 scoops de una, ¿viste? Como para asegurarse de tener más de 22 gramos. Entonces, si haces 2 ingestas por día, ahí tendrías los 44 gramos de proteína. ¿Sí? Está bien, acá dice en 2 scoops y medio tenés 22 gramos. Y acá te dice que prepares 2 scoops, ¿sí? Gramos más, gramos menos. No va a faltar el que le mande 3 scoops de una y listo. Problema resuelto. Bien, ahí tenés, ahí abajo, los ingredientes. Acá, yo en la descripción del video te voy a dejar el link a la página de la marca y, este, directamente al, este, a este ganador. ¿Sí? Muy bueno lo de Strange, así como Star Nutrition y otras marcas que ponen todos los datos, ¿sí? Todos los datos. Sabemos quién nos fabrica, tenés el mail, tenés la página, ¿sí? Libre de Aspartamos, sin tag. O-T-A-C-C. ¿Sí? Bien. Habíamos dicho el sabor chocolate. Ahora vamos a preparar un batido. Vamos a ver. Este no lo uso, ¿sí? Yo no lo uso, así que no te puedo decir si funciona o no funciona. Con un solo tarro no vas a saber si funciona o no funciona. Esto se consume a lo largo de cierto periodo de tiempo. Entonces ahí vas a decir, si me funcionó o no me funcionó. Yo te lo muestro. Yo en particular a este no lo consumo. Lo máximo que puedo hacer por vos es preparar un batido, mostrarte la disolución, probarlo, decirte qué tal de sabor y hasta ahí me estiré, ¿sí? Señora tijera. Ah, etiqueta aparte de lo que es la faja. Y la faja, de hecho, ya le agregaron, extraño, 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 ¿sí? Muy linda faja de seguridad, se podría decir. Faja o sello. En la tapa. A ver si enfocamos un poquitín la cámara. Al revés. El lote y el vencimiento, ¿sí? Tenemos margen de sobra. Bien. A ver qué tenemos para acá. La pieza contra la tapa. Y el inserto. ¿Sí? Dicen que presionando el inserto en un borde se desprende y lo puede sacar. Acá vamos a hacer más prolijo porque si no vamos a hacer lío. Señora tijera. Vamos a cortar un poquito. Porque no tiene una orejita por donde agarrarla. Ahí está. Bien. Acordate, este en particular es sabor chocolate. ¿Sí? Perdón por la desprolijidad, pero el scoop hay que sacarlo. Un detallito el scoop. A ver si lo podrás ver ahí. Si viene a agarrar el rej, bueno. Tiene el logo y el nombre de la marca grabado. Aroma. Lindo. La verdad que muy lindo. La consistencia, para nada arenosa. Mirá, yo lo pongo a 90 grados. Bueno, ese se cayó porque estaba muy fuera del scoop. Pero tenés que sacudirlo para que caiga. Así que, para nada arenosa. No, esa consistencia la he hecho en polvo. Vamos a agarrar una cantidad como para mostrarte. Permítame que enfoque la cámara. Perdón por la desprolijidad. Tiene cuerpo. ¿Sí? No es arenosa. No se corre fácil del scoop al shaker. Bueno, en este caso al tarro. Tiene cuerpo. ¿Sí? Para nada arenosa. Ya te decía. Si lo pones acá. Permítame. Hay que sacudirlo para que caiga. Habíamos dicho dos scoop en 250 centímetros de agua. ¿Sí? Scoop al ras. ¿Al ras? Bien. Yo acá ya tengo preparado 250. ¿Sí? Está fría el agua, por eso la condensación. Ahí se pueden apreciar los 200. Bueno. De 300 la línea intermedia es 250. Así que ponemos. Cuesta que salga el scoop. ¿Sí? Bien. A ver qué tenemos a primera instancia. Acordate que los 100 gramos de proteína son de 12 scoop y medio. Yo voy a poner 12 scoop. ¿Sí? En 100 gramos de proteína, 12 scoop y medio, tenías 22, perdón. En 100 gramos de producto, 12 scoop y medio, tenías 22 gramos de proteína. ¿Sí? Si te haces dos ingestas, ahí tenés los 44 gramos. Ni hablar si te haces 3. Pero como te decía, no va a faltar el que ponga en proporción agua, producto, 3 scoop y listo. Este, solucionaría el problema. El filtro anti-grumo. Disculpen la prolijidad. Si se regó un poco de proteína. ¿Sí? El dedito siempre ahí porque puede ser que salga volando la proteína. A ver. Dame espacio, tarro. Bien. Bien, ahí está. ¿Sí? Ahí estamos bastante. Grumos no se ve. ¿Sí? Una cierta cantidad de espuma, pero tendría que desaparecer cuando se asienta. Así que a la disolución no le hace. Un pequeño shake que lo vas a auxiliar. Acordate, este era sabor chocolate. ¿Sí? Ahí. Bastante bien. A ver el sabor. Una espuma así, ¿eh? Un poquito. Suave. Suave, suave. Sabor suave. A mí entender, ¿eh? Suave. Este... Hay marcas que tienen un sabor chocolate, pero bien fuerte. Este es suavecito, ¿sí? Si sos de los que le agrada el sabor suave. Este, los que son tus suplementos. Este tiene un saborcito suave. ¿Sí? Muy, pero muy, muy digerible. Esto fue todo para lo que es la Nitrogain de Strange. Espero que te haya servido este video. Muchas gracias por ver el video. ¿Sí? Y nos estamos viendo en algún otro video de darle un vistazo. Que tengan una excelente jornada.